¿Qué es el nuevo servicio de teledermatología que hemos implantado en Tiro en Salud Infanta Luisa? Ofrecemos a nuestros pacientes un complemento para que puedan resolver las dudas sobre lesiones cutáneas que desarrollen o que hayan tenido cambio en los últimos días, respondiendo de una forma ágil, precisa y sobre todo dinámica y resolutiva. Así, si tienen alguna duda sobre este tipo de lesiones, pueden solicitar cita para que se les tome una fotografía que será evaluada por un dermatólogo en menos de 48 horas. En ese mismo informe que recibirá el día del portal del paciente, recibirá un diagnóstico y un plan terapéutico, así como un tratamiento si fuera necesario. Del mismo modo, si fuera necesario ser intervenido quirúrgicamente, lo sería en un plazo inferior a dos semanas. Este tipo de servicio viene a complementar las consultas presenciales que ya veníamos llevando a cabo en nuestros centros.